Así que este es el antro, ¿eh? ¿Dónde trabajas, Alecita? ¿Y qué pasaría si te echan de ese chifa de porquería? ¡Cuéntame! ¡Cállate bien! Cuidado con tus enemigos. ¿Me estás proponiendo tener una relación moderna? Y cuidado con las tentaciones. Charo, me gustas. Me encantas. Te sorprenden, te divierten. Al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.